Tú Llenaste mi vida para enseñarme Tú Subí tancer y luego apagarme Tú Te hiciste indispensable para mí Y Con los ojos cerrados te seguí Si no busqué dolor lo conseguí No eres la razón de que pensé Que creí Que me di Mientes Ya sé de mi ruido te entiendes Ya no hay ningún caso que entiendes No me quedan ganas de seguir ¿Quién harás? Cuando estoy a punto de olvidarte Buscando tu camino en otra parte Y ya te busco algo que te di Yo estoy mejor sin ti Hoy De nuevo recordando lo que soy Sabiendo lo que das y lo que doy He pedido que el espacio para mí He pedido que el espacio para mí El tiempo es solo suyo y competí Las cosas no suceden porque sí No eres la persona que pensé No eres la persona que pensé Que creí Que me di Y Y Y Y Y Y Gracias de mi reino ya me vientes Ya no tienes el caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir Llegas, vuelve estoy a punto de olvidarte Busca tu camino, atraparte Quedamos el tiempo que pedí Y ahora estoy mejor sin ti Llegas, cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino, atraparte Mientras tu cuerpo te pedí Y ahora estoy mejor sin ti Y ahora estoy mejor sin ti ¿Estamos mejor o no estamos mejor? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias!